Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radiofórmula.mx Y vámonos a los minutos de opinar de Leo Zuckerman, el maestro Leo Zuckerman, que también tiene una mirada sobre esto, lo que está ocurriendo allá en Estados Unidos, y también sobre asuntos domésticos, acá, de los nuestros. Leo, ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches, Carlos, y a ti y a todo el auditorio. Bueno, sobre el tema de los demócratas Biden, Harris, y todo lo que hemos, pues, informado a partir del día de ayer, en donde se va a consolidar esta candidatura, esta fórmula, y las encuestas, Leo, que tú sigues tanto, y las tendencias, hasta inclusive las apuestas, pues siguen dando a Biden enorme ventaja, nueve puntos, ocho puntos, diez puntos por arriba de lo que hoy es la la fórmula de de Donald Trump, ¿Quién sabe, ¿No? De aquí a noviembre, pues todo lo que pueda moverse todavía. Sí, déjame, si quieres, Carlos, empiezo por los números, diciendo que primero con la popularidad del presidente Donald Trump, en este momento, solamente hay un cuarenta y dos por ciento que aprueba la gestión del presidente Trump en Estados Unidos, y un cincuenta y cuatro por ciento que lo desaprueba, es decir, hay más desaprobación que aprobación. Luego, en las encuestas electorales nacionales, Biden tiene una intención de voto a su favor del cincuenta y uno punto dos por ciento, Trump tiene una intención, una preferencia a su favor de cuarenta y dos punto ocho por ciento. La diferencia son de ocho punto cuatro puntos a favor de Biden en las encuestas nacionales. Mira, esto es importante porque se supone que, y hay que recordarle aquí a la audiencia, que la elección en Estados Unidos no es quien gana el voto popular. Exacto. Quien gana el el colegio electoral, y se puede dar el caso como ocurrió en dos mil dieciséis, que con Hillary Clinton que tuvo más votos populares, pero que ganó Trump por el colegio electoral. En los estudios se ha demostrado que si Biden gana por más de cinco puntos porcentuales a nivel nacional, prácticamente es imposible que gane el colegio electoral Donald Trump. Correcto. Y ahorita lleva más de ocho puntos porcentuales arriba a Biden. Luego está el tema del donde se va a definir la elección, Carlos, que eso siempre lo he dicho y lo lo tengo que recordar a la gente, que la elección en realidad se juega en unos pocos estados de los llamados columpio, que se pueden ir hacia el lado republicano, hacia el lado demócrata, porque hay otros estados que ya sabemos que van a votar republicano y van a votar demócrata. Los los que son competidos son muy pocos, en este caso los más competidos son cuatro, que son Michigan, están Pensilvania, Wisconsin y Arizona, en todos esos estados, en esos cuatro estados, en las encuestas va ganando Biden por un buen margen. Entonces, todo parecería que se le están alineando las estrellas a Biden sobre Trump, sin embargo, en las apuestas, en esta posibilidad de que la gente arriesgue su dinero para predecir el futuro, ahorita le están dando una probabilidad de cincuenta y cinco por ciento a ganar a Biden y de cuarenta y cinco por ciento a Trump. Es decir, sí va arriba Biden, pero ojo, tampoco hay que decir este que que ya la tiene asegurada Biden, se pronostica una elección bastante competida. La gran pregunta es que se le está acabando el tiempo a Trump, estamos a menos de tres meses de la elección, y la pregunta es qué puede, qué puede hacer Trump en estos ya pocos días que le quedan para cambiar estas tendencias y cerrar fuerte. Esa es la la gran pregunta por el momento, pues, estamos en en las convenciones, en las épocas de convenciones, este, y estamos viendo, bueno, pues, una cosa muy importante para los demócratas que están llegando unidos, tanto su ala radical como su ala moderada, con la el propósito de ganarle a Donald Trump las elecciones el próximo martes tres de noviembre. Con tu pregunta, Leo, ¿Qué otra cosa podría hacer Donald Trump? Me hiciste pensar en que, pues, eh, acostumbrado a la estridencia, o que nos ha acostumbrado, y que es un hombre estridente de desplantes, majaderos, de sin razones diplomáticas, etcétera, pues, sí, me quedo pensando, ¿Qué cosa puede hacer? Porque debe decir que cargarla contra México, pues, lo hace un día sí y otro también, y tampoco, tampoco pasa nada, hoy anuncia que sí va a cobrar peaje a los automóviles emplacados en México, que pasa en Estados Unidos, y con eso vamos a apagar el muro, es decir, ahí la imaginación se tiene que potencializar a escenarios de, yo no sé, una guerra, este, esto, un fraude electoral, es decir, algo ya verdaderamente escandaloso que le pudiera alterar el sentido, las preferencias a estas alturas. Sí, mira, está muy interesante porque Biden, como te dije con los números, va adelante, este, sin hacer nada, porque prácticamente no ha hecho nada, no ha hecho campaña, ¿No? Entre otras cosas, por el COVID-19, pues, no hay posibilidad de hacer campaña, por lo menos en actos públicos, ¿No? Entonces, solito se está dejando que Trump se ponga la la soga al cuello, ¿No? La pregunta, como tú dices, ¿Qué podría hacer de Donald Trump? Bueno, yo creo que vienen dos eventos muy importantes que son los debates, va a haber dos debates al parecer, de los candidatos a presidente, del presidente Trump y de Joe Biden, ahí, pues, siempre un debate, no te puede hacer ganar, pues, te puede hacer perder, es decir, un error en el debate de Biden, pues, sí le podría costar algunos puntos, ¿No? Está también el debate que vas a ver de los vicepresidentes, va a ser muy interesante ver ahí a Kamala Harris enfrentar al vicepresidente, al vicepresidente, al vicepresidente Pence, entonces, yo creo que puede haber esos, digamos, esos eventos que sí, efectivamente cambian, pues, una una campaña cuenta y cambia las preferencias, pero bueno, también lo cierto es que se le está acabando el tiempo a Trump, ya estamos a menos de tres meses, ¿No? Es sorpresa por sacar abajo de de el lazo bajo la manda, está por verse, pero también hay que recordar que del otro lado también puede traer hostaces bajo la manda, ¿No? Claro, 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 y pueden ser estas cosas como hoy el Senado, ¿No? Que finalmente concluye que que Rusia, que Putin, que los correos de Hillary Clinton, pero que no encuentran evidencia que inculpe, digamos, a Donald Trump. Leo, como siempre, muchas gracias por tus minutos de opinar. Oye, ya del estribo, la de pilón, déjame preguntarte rapidísimo, tu opinión sobre el tema de la difusión del video en donde se observa cómo cuentan dinero, dos señores que trabajaban para senadores del PAN en la administración pasada, y que tiene que ver con el caso Lozoya. Sí, bueno, yo creo que es muy saludable para la república que salgan estos videos y veamos la podredumbre de las corrupción de gobiernos anteriores, me queda claro que si por algo ganó López Obrador la presidencia y de esa manera fue por el hartazgo de la gente al tema de la corrupción, este tipo de casos, cómo se llenaban los bolsillos los políticos abusando del poder. Desde luego que creo que es muy importante que haya juicios de verdad en donde los corruptos pues de alguna manera sean castigados por lo que hicieron, pero también, pues la verdad aquí, Carlos, y tú lo has dicho, pues también hay un tema político, el presidente López Obrador quiere llevar al terreno de al terreno de este tema de la corrupción en su combate la elección del veinte veintiuno, ¿no? Porque por porque no tiene otros temas que presumir, la crisis de la sanidad la han manejado mal, la economía está por los suelos, la inseguridad no han logrado resolver, entonces en ese sentido, pues si nos vamos a los resultados de este gobierno son muy malos y lo que quiere el presidente es llevar la discusión del veinte veintiuno al tema de la corrupción, que por cierto es lo que hizo en el dos mil dieciocho con muy buenos resultados, llevar a ese terreno al tema de la corrupción, la elección del veinte veintiuno, y creo que hacia allá va el presidente, y bueno lo está logrando porque los medios están hablando más del tema del caso Lozoya y de los videos, etcétera, y lo que es increíble, Carlos, es que todavía tenga el descaro el presidente de decir que se está hablando muy poco de esto en los medios de comunicación, ¿no? Por cierto, que hace unos días se quejó de que había mucha cobertura en los medios por el tema de los muertos del covid-diecinueve, entonces, pues el presidente quiere que se hablen de los temas que a él quiere, le convienen, que nos quiere llevar a ese terreno, pero pues los medios no, me parece, no deberían de caer en ese juego de soslayar, de dejar a un lado también los otros problemas que también son muy importantes en el país. Sin duda alguna. Muchas gracias, Leo. Gracias, Carlos, un abrazo a ti y a toda la audiencia. Otro para ti, el maestro Leo Zuckerman y sus minutos de opinar aquí. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx